¡Sí! ¡Sí! Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romado queda siempre como a Dios Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romado queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amanecía Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, estamos, que reventamos Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romado queda siempre como a Dios Y un beso romado queda siempre como a Dios Y un beso romado queda siempre como a Dios Que en minutos se vuelvan horas Y que también nos pregunte la señora que llueva Qué bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo a todo Entregarlo a todo, entregarlo a todo Qué bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romado queda siempre como a Dios Música Gracias.